Señoras presidentes y primeros ministros de nuestro hemisferio, reunidos en la cumbre de las Américas en Lima. Desde Venezuela, es mi deber transmitirles la urgencia del pueblo venezolano, nuestra determinación a reconstruir nuestro país y cuánto requerimos de ustedes para lograrlo. La Venezuela de hoy no es la de la semana pasada. Una inflación de 8.000% interanual hace estragos cada hora que pasa. La narcodictadura que se ha instalado en nuestro país es una combinación de estado forajido y estado fallido, mortal para los venezolanos y una amenaza real para la región. Maduro perdió todo el apoyo popular, ha arruinado el país y ha quedado desenmascarado ante el mundo. Hoy solo se apoya en un sistema de mafias y en un sector minoritario de la Fuerza Armada. Por eso, Maduro decidió bloquear la vía electoral e imponer a sangre y fuego una fraudulenta constituyente que ha usurpado todos los poderes para perpetuarse así en el poder a costa de una sociedad que se desangra. Pero Venezuela, el pueblo de Venezuela, se ha revelado. Se los digo yo que recorro mi país día a día y constato esto en hospitales, escuelas, fábricas y mercados. No vamos a aceptar transacciones a nuestras espaldas para darle más tiempo a un régimen criminal. No vamos a aceptar más falsos diálogos ni fraudes electorales. La única manera de avanzar a una transición es exigir y lograr la dimisión de Maduro. Primero hay que salir de la dictadura para tener entonces elecciones limpias y libres. Para lograrlo, debemos aplicar toda la fuerza ciudadana, institucional e internacional. Es por eso que hoy me dirijo a ustedes como líderes democráticos del mundo para pedirles que avancen en cuatro acciones. La primera, el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia legítimo que opera desde el exilio y cada una de sus decisiones. En segundo lugar, el desconocimiento del narcofraude del 20 de mayo en todas sus fases. En tercer lugar, el incremento de las sanciones a los culpables y a sus testaferros, así como a sus empresas asociadas. Y en cuarto lugar, que hagan llegar comida y medicina desesperadamente necesitada en Venezuela sin demora, como sea. Los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer para reconstruir nuestro país. Restablecer instituciones democráticas y nuestra capacidad productiva. Para entonces avanzar por una senda de desarrollo, de prosperidad, de paz, de justicia y de integración entre naciones libres. Contamos con ustedes. Contamos con ustedes. No, no, no.